Estos son los nueve supuestos integrantes de la banda sicarial Los Totos, capturados en las últimas horas por su presunta responsabilidad en la masacre de la Barra de la 44 en noviembre pasado. Una de las pruebas que tienen las autoridades en su contra son estas conversaciones en las que una mujer se refiere al múltiple homicidio ocurrido cuando intentaban asesinar a alias El Chirri. En otro aparte, la mujer habla de la gente del CTI que perdió la vida en esa masacre. Según las autoridades, esta banda estaría vinculada en 25 homicidios ocurridos en la ciudad en el último año. Son nueve capturas que ya en este momento tenemos y diez personas más con imputaciones de cargos de homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Durante los allanamientos, la policía incautó dos armas de fuego, 270 dosis de marihuana, nueve celulares, un computador y 14 millones de pesos, al parecer producto de actividades delincuenciales.